Saludos mi gente, bienvenidos a esta nueva edición de Historia del Puro. Hemos regresado a nuestro acostumbrado, verdad, este podcast de los jueves. Gracias por estar con nosotros y en el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña. Como quien dice, voy a hacer como estos críticos de cine como Rotten Tomatoes o IMDb. Así que vamos a estar evaluando hoy la serie La Reina de las Villanas de Queen of Villains que se está transmitiendo actualmente en Netflix. Imagínense el interés mío en esta serie que yo hasta cogí Netflix, que yo llevaba años sin Netflix y me suscribía a Netflix tan simplemente ahora a ver esta serie. Así era mi interés en ver esta serie y antes de comenzar hablando de la misma, quiero enviarle un saludo a nuestra buena gente que nos auspicia y comparte el contenido. de este podcast, Historia del Puro, y de Queremos Sangre un saludo a nuestro gran amigo Luis Cuevas con quien estuvimos grabando esta semana en un episodio relacionado a las votaciones para el Wrestling Observer Hall of Fame. Él tenía sus escogidos y yo tenía los míos y estuvimos conversando sobre el tema y cabe destacar que muchos de los que él tenía, yo no los tenía y viceversa. Así que fue un tema muy interesante que estuvimos hablando esta semana con el gran amigo Luis Cuevas desde los territorios y their podcast, Stories from the Last Territory. Y un saludo a nuestro gran amigo Evi Morales, que está haciendo un excelente trabajo en cuanto a básicamente todos los relacionados al espíritu pro wrestling dojo, la narración en español, en inglés y todo el trabajo que está haciendo backstage para la empresa, está haciendo un excelente trabajo. Un saludo a Evi Morales. Un saludo a nuestros buenos amigos de Juan González de Forjados en el Deporte, a nuestro amigo Rodrigo Ventura, al gran Michael Martínez, que fue la persona que estuvo... De hecho, Michael Martínez fue el de la idea de que yo hiciera esta reseña. Y me dijo, chú, tú tienes que ver esa serie, esa serie está cañona. Y chijichija, no te preocupes que la voy a ver pronto y cuando la ve yo te dejo saber. Un saludo a Evi Morales, un saludo a la buena gente de Guerrilla Wrestling, a Carlos Toro, a República Wrestling, un saludo también a Fiebre Wrestling, y a todos los que nos opisan, sea por YouTube o por podcast, un saludo a la gente buena de Espíritu Pro Wrestling dojo, que el próximo 27 de este mes va la próxima cartelera de cuatro palabras, que es el aniversario número 40 de la lucha libre de Miguelito Pérez Jr., en lo que promete ser un excelente evento. Todas las luchas están buenas. José Burgos contra Hijo de la Enigma, dos de tres caídas. Gema contra Nayib Robles. Natalia Pérez tiene oponente, una chica que estuvo en NXT. La lucha de Miguelito, Manu y Mike Mendoza contra Chris Mendoza. Y la Rebelión Black, esa lucha promete estar en la madre. Y por supuesto, por el campeonato de Espíritu Pro Wrestling dojo, el campeón Adam Ries contra el nuevo campeón de MPW, el macho Navarro. Eso va a ser la lucha entre campeones de peso completo en Puerto Rico, así que esa lucha va a estar muy interesante. Va a ser un gran cartel, así que el que no ha comprado su ticket, vaya comprando desde ahora, porque les aseguro que va a ser un tremendo show. Y quién sabe qué sorpresa tengan para este show, porque recuerden que después de este viene el show de ellos en diciembre, en el Coliseo de Trujillo Alto. La primera vez que salen de San Juan, así que vamos a ver cómo corre esta cartera, pero les aseguro que va a ser una gran cartera. Así que vayan, disfrútenlo. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre esta serie. Así que déjenme quitarme un momentito los espejuelos, que los tengo medio mirados, así que son los viejos, así que es lo que dice. Bueno, mi gente, pues yo básicamente estuve viendo ayer esta serie por Netflix y les confieso con toda honestidad, yo no soy muy selectivo, yo soy bien selectivo a la hora de ver películas, series. Ustedes se sorprenden de todas las películas famosas que yo nunca he visto, porque a mí francamente no me interesan. Igual que muchos sitcoms, series que ustedes, que todo el mundo habla de esa serie, a mí nunca he visto ningún episodio, porque no son cosas que me interesan. Pero esta serie de hace varios meses, cuando se anunció el proyecto, dije yo tengo que ver esta serie cuando salga. Y les digo con toda franqueza, esta ha sido la mejor, el mejor proyecto cinematográfico, llámelo películas, series, miniseries, como ustedes quieran llamar. En cuanto a contenido de lucha libre, se refiere, esta es la mejor, el mejor proyecto que se ha hecho en la historia de la cinematografía. Y no estoy exagerando, esta serie está en la madre. Es increíble el gran trabajo que se hizo en esta serie. No solamente los actores, las actrices que se prepararon para hacer el papel de estas heroínas de Doja Pan Women. La preparación física, la preparación en el cuadrilátero, la capacidad dramática. Mi gente es una maravilla de serie. Les digo todos los detalles bien cuidados en cuanto a la cronología de los eventos que ocurrieron en esa era de Doja Pan Women de los 80. Y le digo con toda franqueza, mi gente, usted sea o no sea fanático de la lucha libre, usted tiene que ver esta serie porque es una belleza de proyecto, bien trabajado, bien llevado, combina algo de comedia, tiene mucho drama, mucha acción. Hay muchas escenas que son bastante, pues quizás van a ser grotescas para algunas personas sensibles. Pero es un proyecto que no le falta la inteligencia de ninguna persona. Es un proyecto sumamente bien elaborado, bien detallado, bien llevado, bien dirigido y bien actuado. Es simplemente, yo le digo que del 10 al 10, yo le doy un 100 a la película. A mí no me sorprendería que inclusive esta serie reciba una nominación al Oscar de tan buena que fue. Y obviamente han habido otros proyectos como The Wrestler, la que hizo Mickey Rourke, que para mí creo que ha sido la mejor película de lucha libre. Yo sé que muchos de la vieja guardia van a decir que eso es una falacia. Se han hecho unas cuantas películas de lucha libre. Se hizo la primera versión de The Wrestler que se hizo en los años 70, creo que fue en el 1974. Está I Love to Her People, que básicamente es una, se le da un vistazo a lo que era la Detroit Wrestling, Big Time Wrestling, con The Chic y todas las cosas que pasaban backstage y todo lo demás. Este, ese es otro gran proyecto. Pero yo con toda sinceridad, esta serie, película, mi gente, yo la vi de una sentada, los cinco episodios de esta serie, los vi todos uno detrás del otro y fue tan bonito y tan maravilloso de ver. Es algo fenomenal. Si algún día sacan esto en un DVD, un Blu-ray, yo lo compro y me quedo con él de colección porque es una cosa fenomenal. Todo el mundo hizo un excelente trabajo. La chica que hizo de Don Masumoto, de Chigusa Nagayo, de Linus Asuka, la misma Devil Masami, Yaki Sato, Yawa Yokota, los hermanos Matsunaga, los dueños de Old Japan Women. En fin, es una, es algo fantástico y no puedo dejar de recomendarlo lo suficiente. Básicamente, la sinopsis o el resumen técnicamente de esta serie, esto no solamente se le rinde, se centra en la figura de Don Masumoto, pero esto en cierta forma es como un homenaje al legado de Old Japan Women porque aquí en esta serie estamos viendo, comienza cuando la pareja de Beauty Pair, que era Jackie Sato y Maki Weda, se convirtieron en la primera gran sensación del Yoshi Wrestling en Japón durante los años 70, específicamente desde mediados de los 70 hasta finales, básicamente desde 1974 al 79. Entonces, pues básicamente vemos como chicas jóvenes como Kaoru Masumoto, quien después se convirtió en Don Masumoto, eran fervientes admiradoras y seguidoras de Jackie Sato y de Beauty Pair y llegó un momento en que, pues, tantos roces y tantos hichos entre la pareja, pues terminaron pues rompiéndose y pasó una situación con Maki Weda por unas reglas que ella violentó de la empresa Old Japan Woman que forzó a que se hiciera una lucha de retiro entre las dos y pues al romperse la pareja de Beauty Pair bajan las asistencias las casas de Old Japan Women y aquí comienza a entrar la protagonista en escena porque Old Japan Woman de hecho en la película la película claramente especifica que es una historia de ficción pero con personajes reales y situaciones o sea y los eventos fueron reales están basadas en historias reales en cosas que sí pasaron solamente que sí van a haber cosas que posiblemente no pasaron en la vida real pero tienen lógica dentro de lo que se está llevando en la serie explicando este toda esta gama de cosas estos cambios que estaban ocurriendo en esa empresa de Old Japan Woman que inclusive la película ni se le llama así se le llama Old Nippon Woman igual que el grupo de Don Matsumoto que realmente se llamaba The Atrocious Alliance aquí lo llaman The Bad Attitude Alliance inclusive a las crushes le cambiaron el nombre le dejaron el crush pero no le estaban diciendo gals va a haber unas cosas distintas quizá me imagino por cuestión de copyright quién sabe no sé pero el hecho es que una vez se rompe The Beauty Pair la empresa al ver la caída de las casas decide dejar ir a Jackie Sato básicamente la usaron le sacaron todo el dinero que podían y una vez se dieron cuenta de que metieron la pata al sacar a Mackie Hueda de la empresa y no lo digo por un spoiler es que realmente eso pasó en Old Nippon Woman si ustedes chequen la historia de la empresa pues va a ver que Mackie Hueda se retire en el año 79 de la empresa pero entiendo que posible quizá también fue por la cuestión de la edad ya alcanzó los 27 años de aquel entonces quién sabe el hecho es que pues ellos deciden pues tenemos que crear una nueva estrella ya Jackie Sato ya nadie pues la quiere ver ya no nos trae gente a la cartelera tenemos que crear una nueva estrella y ahí que deciden irse con Jacquard Yokota y básicamente pues Jackie Sato hizo los honores y la puso arriba a ella y ella se convirtió en la nueva cara de la empresa Old Japan Woman y básicamente pues de forma poco ceremoniosa sacaron a Jackie Sato de la empresa pero Jackie Sato perdón este Jaguar Yokota era una gran luchadora pero no tenía el carisma no tenía los intangibles que estaban buscando los dueños para aumentar las asistencias y entonces en ese periodo de 1980 viene una nueva clase y aquí es que vamos a empezar a conocer a muchas de las personas de las muchachas que van a ser parte de este proyecto aquí llega las Linus Asuka llega Shigusanagayo llega Crane Yu llega Don Matsumoto a estas audiciones donde muchas chicas querían este verdad participar ser parte de esto de ser luchadoras profesionales y hacen estos tryouts y pues seleccionan las personas que van a empezar a practicar en el dojo y que va a destacar que básicamente pues en la serie Don Matsumoto recibe una hoja como diciéndole mire hay tryouts para ser luchadores y ella se le abren los ojos y ah yo quiero ser luchadora yo quiero ser parte de esto por Jackie Sato porque ella era super fanática de Jackie Sato y quería ser como Jackie Sato y básicamente pues esto fue una oportunidad de oro para ella para Don Matsumoto porque Don este en ese momento que estaba viviendo un hogar que estaba bastante disfuncional con un padre que vamos a decirlo de esta manera no era el mejor ejemplo no era el mejor padre ni para para ella su hermana y su madre y básicamente esto lo vio como una forma de escapar de ese ambiente disfuncional y perseguir sus sueños de ser este luchadora profesional y entonces pues se le da la oportunidad de entrar al dojo de 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 y y aquí que comienza la travesía donde comienza a conocer este las distintas chicas a identificarse con ellas y conocer el background de cada una de ellas específicamente ella hizo una gran eh amistad con Chigusa Nagayo porque al igual que dos más un otro Chigusa venía de un hogar disfuncional que inclusive la abandonó la dejó en la calle y esa muchacha pues en la serie explica que todo el dinero que ella tenía lo gastó para llegar hasta el entrenamiento para ser parte de de el Japan Woman y ya no tenía más dinero ni para ni para comer ni para buscar donde vivir y es es bien es bien chocante porque el amigo Michael Martínez me había comentado una ocasión que parte de de lo que le gusta a Chigusa en ¿verdad? de su chica en la promoción este que ella tiene en Japón que es marvellous es que ella insiste que las chicas coman que ciertamente está en un régimen de ejercicio fuerte pero que coman que quieren que coman que coman que coman y Chigusa Nagaya llegó a ese entrenamiento de un Japan Woman bastante flaca y básicamente pues por falta de alimentación porque no tenía con qué comer este pues los golpes en el ring le estaban causando un efecto mayor al debido y llegó un momento que hasta ella estaba pesado tirar la toalla y retirarse al cabo de prácticamente uno o dos años estando dentro y también Don Masuto estaba confrontando dificultades ¿verdad? dentro de la empresa este porque técnicamente no era la más capacitada era una muchacha que pues este ciertamente pues trabajaba con las otras chicas hacía todos los entrenamientos pero faltaba algo en ella no había como que la posibilidad de que se le puede ir a dar ese push en el futuro y hacerla y que se convirtiera en una estrella y llega este momento en que y esto pasó porque yo lo había en mi podcast este donde hablamos de Chigusa Ragayo si no me equivoco fue el capítulo 11 si no lo han escuchado vayan a escúchenlo para que sepan este más de la carrera de Chigusa Ragayo Chigusa manifiesta que ella siente que ya debe retirarse que ella siente que no va a lograr nada en el deporte de la hoja libre y quiere pues con su background de artes marciales ella le dice a Linus Asuka yo quiero luchar contigo yo quiero que nos vayamos a todas esta va a ser mi última lucha nos vamos a ir a todas y ellos aceptan tiran esta amiga luchón y ellos eran la segunda o tercera lucha de abajo para arriba de la cartelera y se quedaron con el evento completo ese día Old Japan Woman dice ya no tenemos una tenemos dos estrellas aquí y ahí comenzó lo que conocemos como las Crush Gals y eso fue una sensación violenta que elevó la empresa Old Japan Woman a unos niveles que nunca habían tenido básicamente ella sobrepasaron lo que fue de Beauty Bear las pusieron a cantar bueno hicieron tanto y tanto y tanto dinero para ellas mismas y para la empresa y ciertamente aquí vamos a estar viendo que ahora que ellas dos son estrellas Don Masumoto sigue relegada y aquí comienza a verse afectada la relación entre Cabro y Chikusanagayo y básicamente ahí comienza ella a sentir frustración porque siente que se le está echando al lado que la fama quizás ha cegado un poco a Chikusanagayo y Cabro se siente traicionado y no solamente eso la situación familiar de ella no había cambiado su padre este iba venía iba venía iba venía y no cambiaba porque era una persona que estaba teniendo unos demonios que no podía vencer y llegó un momento que ya Don se alcanzó del atropello de que se le tratara que ya siendo una niña dulce una muchacha buena una muchacha sana y llega como que aquí usted puede ver que a veces las personas por más buenas que sean les tiene un límite y el día que llega ese límite esas personas explotan y llegó un momento que Don explotó y ese día se transformó de tal manera que lo llevó al cuadrilátero y ese día nació la leyenda de Don Masumoto por una situación que ustedes van a ver en la serie porque viene el nombre de Don Masumoto y cabe destacar que ese día esa mujer se olvidó que era Kaoro Masumoto y adquirió adoptó el alter ego de Don Masumoto y quedarse viviendo el personaje al 100% le trajo a ella muchas cosas buenas le trajo fama le trajo dinero le trajo prestigio le trajo la popularidad o más bien bueno en este caso la popularidad negativa porque ella se convirtió en la ruda más grande en la historia de la lucha libre en Japón en versión femenina versión yo diría que todavía a estas alturas y va a ser bien difícil que alguien supere el nivel de hit negativo que esa muchacha tuvo en la empresa de Japón porque fue una cosa impresionante usted piense en todo el hit que han generado los luchadores rudos en los Estados Unidos aquí en Puerto Rico multiplíquelo por 10 posiblemente porque estamos hablando que esto llegó a su familia a su pertenencia le afectó en sus relaciones con sus otras compañeras en el camerino con los promotores en fin ella entró en ese personaje y no había forma de sacarla de ese personaje lo adoptó de una manera tal que le trajo un gran éxito a la empresa pero obviamente la empresa sabían lo que tenían porque las crush girls habían creído tanta popularidad y gente como Yaguar Yocota David Masami y otras muchachas dentro de la empresa se sentían celosas resentidas porque no se les estaba dando el trato que ellas entendían cuando ya más tiempo en la empresa Yaguar Yocota inclusive se fue para México a luchar porque van a ver en la serie pasaron una serie de situaciones que se puede decir que ahí fue que vino el cambio de guardia o el cambio generacional dentro de la lucha libre japonesa femenina dentro del Joshi Wrestling Ustedes lo van a ver en la película y van a ver este verdad lo que pasó las consecuencias de esas acciones y ciertamente había que buscar una persona que parara las crush girls pero no había nadie porque todas las chicas sabían que ellas iban a ser como la carnada para seguir alimentando esa impresionante ese impresionante legado que estaban dejando las chicas de crush girls y esa figura resultó ser Don Matsumoto y básicamente aquí es que vamos a ver ese choque de de culturas por decirlo así tiene las chicas populares famosas good looking y tienes a esta mujer que básicamente se convirtió en el mismo demonio inescrupulosa sádica malvada sin ningún tipo de escrúpulos ni moral de ninguna clase era la por decirlo así la mujer más HP que usted se puede imaginar este con la diferencia de que ella hacía todo esto dentro del cuadriáter y claramente ya nunca fue la luchadora más técnica sobresaliente en esa área pero siendo una ruda ganándose el odio de la gente usando objetos infligiendo daño no importa quién se le paraba de frente inclusive gente de su propio stable de su propio grupo para ganar las consecuencias inclusive una de las de sus miembros terminó renunciando a retirándose de la lucha libre como luchadora porque ella no quería seguir bregando con Don Masumoto y su conducta y su forma de ser y lo van a ver la frustración el coraje que siente ella porque ¿por qué tú me haces esto? todo porque ¿sabes por qué tú cruzas esta línea y todo ese tipo de cosas? es como si Don no supo o no supiera cuál era la realidad y cuál era la fantasía y y Cauro ¿dónde se tragó a Cauro? y y fue algo pues es algo que ustedes tienen que ver porque es algo sumamente impresionante es una cosa espectacular y yo la seguramente le va a gustar mucho a la serie la serie es bien interesante y de ahí pues básicamente una vez sigue creciendo la fama de 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 Don Masumoto compone su nuevo grupo y aquí que entra una joven Keiko Nakano que posteriormente se llamó Bull Nakano y con Dorsaito inclusive al grupo se unió la Monster Ripper y como cosa curiosa la Monster Ripper fue la rival de la primera lucha que tuvo Don Masumoto en la en One Japan Woman y dejamos hasta decir que Monster Ripper la destruyó en esa lucha y en este año más tarde resulta que Monster Ripper es parte del grupo que lideraba Don Masumoto y entonces va a llegar llega un momento que el hit era tan grande era inevitable que Chigusa y Don iban a encontrarse en un evento y tenían que limar esta esta rivalidad y ya de por si Chigusa estaba teniendo issues también con Linus Asuka porque este Linus quería llevar la empresa hacia este estilo de lucha libre seria deportiva y Chigusa básicamente pues tenía aspiraciones también en el plan individual ella quería ganar el campeonato máximo de One Japan Woman y se hizo un torneo para eso y pasaron una serie de cosas que ustedes van a ver en la serie aquí ustedes pueden ver los movimientos tras bastidores backstage las políticas y todo ese tipo de cosas es bien interesante las cosas que se dan backstage en esta en esta serie en relación a no solamente las crush garras entre entre ellas mismas y entre básicamente Chigusa Nagayo con Don Matsumoto eso llega la gran lucha donde pues la famosa lucha de cabellera contra cabellera que pues hablé de esa lucha en el último episodio de Queremos Sangre que está en YouTube disponible y en podcast que pueden verificar y esa fue como quien dice la culminación de toda esa serie de emociones y de toda esa serie de cosas que se fueron formando poco a poco y tú pues la conclusión que el que no lo ha visto pues lo va a ver en esa serie y que repercusiones trajo eso para la empresa las batallas que estaban librando ellos con los canales de televisión porque el contenido que estaban presentando era demasiado fuerte para los televidentes estaban buscando un Japan One con la gran popularidad que estaban teniendo volver a pues a Prank Time cosas que sí hicieron en la historia de ellos ellos estaban sacando unos retos tan brutales que los movieron a Prank Time en Japón así que el éxito fue bien grande esta película y posteriormente pues también pues habla que cosas pasan en la vida de Don Masumoto que básicamente la hacen reflexionar y llega este momento que tiene que reencontrarse con Kauro y recordarse que había una otra persona detrás de la pintura y detrás de esas personas había una persona que era bien distinta a lo que estaba proyectando en el cuadrilátero y tuvo que darse la visión de reencontrarse con esa persona de reencontrarse con personas que en su momento en el camino pues fueron sus aliadas y sus mejores amigas y sus confidentes y todo lo demás y llega pues el momento de que todo ese proceso lleva a algo ustedes van a ver la película a lo que me refiero y ciertamente pues esta película trae consigo las realidades que pasan en cualquier empresa de lucha libre luchadores que tienen celos de otras luchadoras porque son más populares porque la empresa le presta más atención que a ellas que son las campeonas como en Japón la cultura de la veteranía es bien bien esencial en aquel entonces y vemos como cambia la cultura en el Yoshi Wrestling en el Japan Woman tras la llegada de las Crush Girls vamos a ver ese cambio generacional donde no las cosas eran así antes de ahora antes van a ser de otra manera y aquí pues van a ver muchas cosas van a ver hay mucho drama intenso en esta serie aquí se ve todo el trabajo que tiene que pasar una luchadora en Japón para llegar a ser una profesional y no es nada fácil es bien bien fuerte es bien difícil y vemos todo lo que se como se cuadran los eventos a quien empujamos este que vamos a hacer con esta persona que vamos a hacer con esta persona como vamos a hacer esta historia y vamos a ver las disputas entre las luchadoras y los gerenciares entre las mismas luchadoras vamos a ver este los dramas que familiares que muchas de estas chicas enfrentan específicamente Shigusa y Don Masumoto vamos a ver este como era la cultura de Old Japan Woman en ese entonces y para los que no se han puesto a ver ese periodo de los 80 yo creo que este es un buen punto de partida para usted por lo menos conocer como era ese ambiente como se batía el cobre por decirlo de esa manera y ahí usted va a saber como es que en ese momento Old Japan Woman creó la marca de lucha libre que todavía al sol de hoy no ha sido superada ni siquiera en los Estados Unidos están tan adelante 30 40 años antes de su tiempo porque antes de esa era básicamente mucho de lo que se hacía en el Yoshi Wrestling era bastante parecido a lo que se hacía en Estados Unidos mucho health pooling y básicamente mucho como digo yo el estilo de lucha de la fabulosa mula no es que todo el tiempo era así pero tenía mucha influencia y con la llegada de las crush cards y de otras luchadoras esa cultura fue cambiando y se convirtió más en un algo más atlético algo más que incorporaba otros matices y otras áreas que no se eran tabú en los 70 y principios de los 80 y aquí usted va a ver ese cambio y va a ver este como una chica que era tan dulce y tan tan sweet como lo era cada uno más u otro se convirtió en la mujer más jodiada en la historia del yoshi wrestling y posiblemente una de las cinco figuras rudas más grandes de todos los tiempos hombres y mujeres en las mujeres Don Matsumoto no tiene competencia punto y se acaba cero es bien difícil hacer lograr elegir que esa mujer logró en esta era eso no se va a poder lograr hay que decir las cosas como son y esta película no solamente nos enseña que el trabajo duro la dedicación el esfuerzo siempre la recompensa muchas veces los seres humanos tenemos fuerzas internas que a veces pensamos que no las tenemos y nos damos cuenta con el pasar del tiempo que sí que podemos ser más fuertes que podemos conquistar muchas cosas que a veces pensamos que no podemos conquistar y que a pesar de todos los problemas que usted pueda tener en su casa en su familia o en su entorno usted puede triunfar y usted puede salir hacia adelante y ser alguien grande en la vida a veces hay que romper con lo que nos ata y nos destruye así sea la familia para lograr un sueño y ciertamente pues hay que ver esa época de Orlyamawon porque gracias a esa era posteriormente tuvimos a una Manami Toyota una Akira Okuto una este Burnakano una Meiko Satomura este la ahora mismo tenemos a Karisen a Asuka tenemos a Ioskai esta era fue la que ayudó a que salieran esas nuevas estrellas que han dado de que hablar aún después de tantos años después de retirada todavía se habla de esas muchachas de Ayacón en fin el pick de Orlyamawon fue en esta era ciertamente luego de que pues esta esa clase del 80 inclusive tengo que mencionar a Megumi Kudo que aunque no se destacó en Orlyamawon pero si lo es en FNW y esta esta fundación de esta década de este año 1980 de esta clase fue lo que ayudó a que se destapara ese talento se descubrieran esas nuevas estrellas llega un momento que Yari y Abba tenían básicamente una docena de estrellas en ese roster básicamente en vez de depender de una sola de dos personas para poder mantener la empresa flota ya tenían una cantera increíble de talento y fue gracias a esta muchacha porque las crush cards motivaron a miles de chicas a entrar a tratar de entrar en el deporte de la lucha libre pocas lo lograron pero esas pocas muchas de esas pocas lograron ser las grandes estrellas como las que les mencioné anteriormente así que mi gente de corazón les digo les juro no va a haber una película relacionada a la lucha libre que vaya a ser mejor que esta película o esta serie es fantástica yo diría que hasta perfecta todo el trabajo en el ring los efectos el drama la historia las actuaciones son espectaculares todo el que participó hizo un trabajo fantástico y estupendo y ciertamente yo creo que muchos que no conocen lo suficiente de la vida y carrera de Thomas Botoshigo Sanagayo Lainez Asuka Devin Masami Jaguar Yokota Jackie Sato pues esta serie es la perfecta oportunidad para usted conocer el legado que esas muchachas dejaron en el deporte de la lucha libre así que mi recomendación mi gente si usted tiene Netflix que está esperando véalo es una hora cada capítulo dura una hora son cinco horas saque un momentito aunque sea dos o tres días que se tome en vela pero yo lo aseguro usted va a ver el primer capítulo usted va a querer ver los cuatro seguiditos porque es bien cautivante es bien es fabuloso y sinceramente honestamente a mí no me sorprendía que hasta los nominos de tan bueno que fue definitivamente es guau es increíble de verdad que cudos al director a toda la gente que hizo este proyecto se la comieron de una manera increíble el cuidado de los detalles todo fue por la maceta todo muchas cosas cronológicas correctas en todos los sentidos y y ciertamente hubieron cosas en la película que me contestaron unas preguntas que yo tenía y ya por eso pasó esto y esto vaya muy bien te lo digo es un gran proyecto mi gente cinco estrellas diez veinte el tope eso se lo merece esta serie así que no dejes de verlo mi gente se lo aseguro es una es una belleza el proyecto así que nada mi gente ya pues básicamente esta fue la reseña básicamente te le conté un poquito de cómo se desarrolla obviamente son cinco horas yo le estoy dando un resumen de treinta minutos de cinco horas hay mucho que cubrir en esa serie hay mucho que ver hay muchos cabos que atar aquí hay mucho que aprender y es algo bien que es para estudiar así que aquellos que no son conocidos del Joshi Wrestling o que no han visto mucho yo creo que esta serie les va a motivar a verlo más a ver más porque es algo fantástico así que pues ese fue básicamente mi gente mi reseña de Queen of Villains la reina de las villanas así que espero que haya sido deseguado cualquier duda pregunta o comentario sobre la serie o sobre este episodio pues me puede escribir en los comentarios aquí a Don Chuta a ver si este poco a poco vamos a estar incorporando un poquito más el podcast de la historia del puro en YouTube este sin abandonar lo que es el concepto de podcast así que espero que el mismo les haya gustado y creo que con esto pues ya cerramos este pequeño ciclo de pues hablando de dos más su moto ya que hemos cubierto su carrera y ciertamente pues con esta serie pues creo que ya cerramos con broche de oro la misma así que gracias a mi gente recuerden este podcast va a estar saliendo cada dos semanas los jueves igual que queremos sangre cada dos semanas los martes tenemos la última lucha que se hizo pues como les mencioné Chikuzana Gallo contra Don Masumoto 28 de mayo del año 1985 caballera contra caballera este vayan a ir a lo en YouTube créanme les va a gustar la misma y pues el próximo martes vamos a estar regresando con un nuevo episodio de queremos sangre pronto conocerán en mis redes sociales de qué se trata o de qué lucha estaremos hablando por lo pronto pues antes de pedirme les recuerdo mis redes sociales salas on the score rots en Twitter salas on the score rots en Twitter en Instagram jesús wrestling punto 84 jesús wrestling punto 84 en ambas plataformas tocamos todos los temas de el podcast y de lo que estamos trabajando en nuestras redes sociales en materia de lucha libre y demás y recuerden también pues obviamente este canal que está viendo Don Chu TV donde no solamente estamos presentando contenido de lucha libre pero de otras cosas deportes lo que se me ocurre en el momento así que espero visiten el canal lo disfruten lo compartan le den share le den campanita y todo ese tipo de cosas así que mi gente cuídense gracias por sintonizar este esta reseña especial sobre The Queen of Villains así que cuídense un montón mi gente nos estaremos viendo este próximo martes en Queremos Sangre y dentro de dos semanas a otro nuevo episodio de Historia del Puro así que Dios me lo cuido mi gente como dicen nuestros hermanos japoneses Don Morigato Sayonara